¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joni Pipe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Quién se fue de la mierda? ¡Pipe cagó de nuevo! ¡Vamos Pipe! ¡Arranca! 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 ¡Vamos Pipe! ¡Vamos Pipe! ¡Vamos Pipe! ¡Vamos Pipe! Ya, perfecto. ¿Quién ganó? Nuevamente... Ya, continuamos entonces peleando online Super Smash Bros. Bro junto con Pipe Retro Gaming. No podemos escucharlo porque nuestra conexión de internet es horrible, así que... ¿Dónde va? Le sacó la creta, weón. ¡Excelente! ¡Qué tremendo golpe, Pipe! ¡Ah! ¡Marigo me chupó! ¡Ay, weón! ¡Ya! Salió una buena grabación, excelente. ¡Vamos con la siguiente pelea! Ahora... Jugaremos de... ¡Tres! Junto con... ¡Pipe Equipe! ¡Pipe Equipe! ¡Gracias, guber-pipe! ¡Gracias, guber-pipe! ¡Atrembre, espécie! ¡ki suits! ¡Pipe! ¡ kan! Jiay, ve entonces la YOUF ¡Encamps Secret Series 8! ¡Yak! ¡Bravo! No, me gustó la fase, güey. Ya. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Muerte súbita! ¡Cagué! Ya, vamos. Vamos otra vez a jugar. Puta, ojalá que nos hagan copyright. ¡Qué suya, Luigi! ¡Qué guayá le pasa a Pipe que anda jugando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Así ! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ad supuesto! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ag원oso! ¡Martin! ¡Así! ¡Yo quite vene! ¡Mat when you shoot the gun! ¡We got it! ¡Jajajajaja! ¡Le hice mierda, güey! No sé cómo ha hecho el de de ahí. ¡Aranca! Uy, cerca Salió bueno la pelea Buenísima la pelea Vamos así con más Ya, vamos a jugar ahora El Pipe Y la Pame La señora de Pipe Vamos a ver como resulta esto Ojalá pudiéramos usar el micrófono Pero el internet está Bastante delento Vamos a ver Pipe, Pipe, Pipe Pipe, Pipe, Pipe Pipe, 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 Pipe A quien manda la cresta Creo que la saqué en la cresta Creo que le saquen la crédito a los dos Ya, ahora si, Demolet La última partida Survivor Con Vipe Retro y la Pame Gamer Ya, yo soy Wario Me imagino que Pipe es Snink Y la Pame es ser Kirby Me están sacando Ah, me ganan Estamos todos los dos Todos tenemos los dos Oh, que bueno ese golpe Me ganó Todos tenemos uno Ahora se decide Cagó Pipe Jajaja Ahora viene, falta la Pamela no más Ah, me ganó Parece que Parece que Si Dale Si Y Huh Me ganó Me ganó me ganó la la pame eso fue todo lo que sucedió he perdido y bien amigos esto ha sido todo nos sacó la cresta la señora de Pipe ella era Kirby esos golpes finales que nos dio y yo no quería agarrar esos super smash pero no hubo caso Pipe fue la primera víctima y luego fui yo fue una pelea bastante dura y entretenida y eso ha sido todo por hoy gracias por compartir con nosotros un saludo especial para Pipe Retro Gaming que participó en esta ocasión en esta pelea vamos a en un futuro más adelante seguir peleando a través de Nintendo muchas gracias por ver eso ha sido todo si te gustó el video dale like, comparte y si te puedes suscribir mejor para nosotros así podremos crear más contenido para ustedes y algún momento de diversión y ocio muchas gracias por ver nos vemos en la próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!